Y esto Bueno chicos, pues ya son las 7 Vamos a ver con que nos sorprenden hoy los de A Ayer metieron mejoras y tal No, no quiero ver aquí los FUTRAF Muchas gracias, y a Sports Y bueno, el nuevo desafío de estos de Futura Estrella Con jugadores oro premium Bueno, no son los mejores del mundo A ver si han metido algo más Seguimos con ese UGOME Las mejores que metieron ayer de Más 81 Donde hemos abierto unos cuadros ¡Ojo! En Don Bele, en Don Bele Lo tuvimos tenido hace unos días en el desafío ese Que no se podía saber Esfeno, gracias por suscribirte Aunque no vas a salir en el directo Porque he puesto ahora al lado del modo grabación de Youtube Muchas gracias por suscribirte a Twitch Estamos haciendo hasta aquí Y tenemos a En Don Bele Que estaba deseando que saliera A ver que piden Porque esta es un animal Ya os digo, este tío es un animal Yo he probado al normal Y es el canté barato Así que esta carta ahora mismo Puede ganar al canté normal Eso sí, obviamente Precio módico, ¿no? 85 de valoración con dos ifs Aquí piden un if y 85 Tres de Francia Y aquí 84 con cuatro jugadores de la Digue 1 Habría que ver cuánto acaba valiendo Creo que puede estar entre unas 300k o algo así 300 y 400 Creo que puede llegar a estar al precio Del canté normal Y yo por ese precio sí que me lo haría Es una carta que es una auténtica barbaridad O sea Si os gusta canté Ya os digo Esto es un canté Mejor ofensivamente Más alto Y con cuatro de skills Os lo digo totalmente en serio Porque este jugador Yo lo he usado mucho Y el normal ya Calidad-precio Es uno de los jugadores más dopados De la Ligue 1 Es buenísimo Y mirad ahora Con 91 de aceleración Con 82 de resistencia 86 de fuerza 89 de agresividad Esto es una locura Además le puede dar link Fuerte a Mbappé A Lala Ya os podéis olvidar De los que usabais ahí A Rabioto un poco Por la química Esto es una locura O sea Os digo que Calidad-precio Y ya sabéis que yo siempre Quisar un SBC En plan de estos precios Os digo Bueno hay jugadores calidad-precio Yo a este jugador Ya le he probado mucho el normal Y con estas stats Os puedo decir Que seguramente Calidad-precio Os vaya a rendir más Que canté normal No que el Toti El Toti pues ya Es una exageración ese canté Pero costando más o menos parecido Yo me haría este SBC De Endombele Os lo digo en serio Porque este Endombele Yo lo he probado Y bueno Este no Este jugador no Pero el normal Ya es una barbaridad ¿Vale? Es muy bueno Y oye Si sois jugadores Que os mola canté Os recomiendo probar esta bestia Porque flipáis Ya el normal Roba una de balones O sea bueno Si lo estáis probando Para hacer el desafío de Leao Este Endombele Os daréis cuenta De la bestia aquí Es ya solo el normal Con lo cual Ya sabéis que yo Casi nunca os suelo recomendar Haceros SBCs De estos jugadores tan caros Pero si os entran en el equipo Haceroslo Y ya veréis lo bien que va Vamos a ver si ha salido El juego nuevo En plan Icono Ahí ha salido Reijard Hoy no tenemos más Iconos Y El objetivo diario A ver si han metido algo en plan De nuevo Para volver a tenerlo cedido Mira Nos lo vuelven a dar cedido Y mira Es el mismo desafío Este desafío Chicos Si os recordáis Hace unos días Salía un desafío Que no ponía nada Está en la descripción Entonces ahora Nos lo han vuelto a poner Entonces Os recomiendo Antes que nada Hacer esto Ganar 3 partidos Con 5 de la Liga 1 Podéis hacerlo En cualquier modo Hacerlo en Squad Battle Si queréis Que este Bueno No dan trueque En Squad Battle Pero dan un jugador De estos O están una equipación De Australia O no sé qué Porque dar plata Creo que es Entonces Os recomiendo Hacer esto En Squad Battle O si queréis En partido único Para seguir haciendo El objetivo De Deleao Os puede Venir bien Si seguís Haciendo el objetivo Este de Deleao Y lo tenéis 10 partidos ¿Vale? Probarlo Y ya veréis La bestia Que es este Endombele Os lo digo Por experiencia Porque yo he probado El normal Es una bestia Es como el cante barato El endombele normal Obviamente Con las diferencias Que tiene cada uno ¿Vale? O sea Salvando las distancias Pero es Una Auténtica Barbaridad ¿Vale? Ese endombele Y os lo recomiendo Os lo digo en serio Si os entro en el equipo Si sois de los Que tenéis Al ala de lateral derecho ¿Vale? Si tenéis Al ala de lateral derecho Y luego Usáis A Mbappé De extremo derecho La mítica Cuatro testes Para dar química Y tenéis ahí Porque hay mucha gente Que lo hace Y luego mete ahí Al amigo Bueno Ya es que ni me acuerdo Del nombre Pero no Meten muchos jugadores ahí Baratos ¿No? Para meter ahí Para dar química Pues este endombele Os puede ayudar De sobra ¿Vale? De sobra Este endombele Os puede ayudar De sobra Así que nada 100% recomendado Chicos Espero que os guste el vídeo Ya sabéis como siempre Estad suscritos al canal Seguidme en Twitch Para no perderos estos directos Donde hemos estado Aprendiendo unas cuantas mejoras Ha salido caminante Y tal De estas de más 81 Y Ya os digo Va Es cariño Pero Os vale más o menos Como Canté Creo que puede llegar a ser Mejor que Canté normal Es un Canté Con 4 skills Defiende Que flipas Y Está muy chetado Este endombele Así que si podéis Os podéis permitir Este SBC Ya sabéis que yo No sé veces caros Nunca os lo acabo de recomendar Ya sabéis que yo Este de yo No os dije Si cabía en vos De tipo quizás El Joe Go Me dos dije Que era quizás muy caro Y que no creía Que superaría El nivel de 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 Van Dijk Ni del Davidson De la Champions Amos de la Champions Si no os lo recomendé Pero este endombele Os lo digo en serio Porque he probado Y es una auténtica Bestia Vale chicos Así que nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Como os digo Estad suscritos Dejad un me gusta Si os sirve Haceros endombele Mínimo el cediro Para que veáis la bestia que es Y luego ya Igual os convence Para que os lo Fichéis Hagáis el SBC Y nos vemos en el próximo vídeo chicos Chao